Sí, se han estado entregando apoyos de DIV, esta semana se entregaron a 27 personas aparatos auditivos, una gestión que inició desde los primeros días de la administración, que es lo que hicimos, recabamos todas las necesidades de las personas de discapacidad, que tuvieran una base de datos, entonces que durante ese proceso de que se abren convocatorias prácticamente ya tenían identificado dónde está la gente que tiene problemáticas, que requiere una solución y que es lo que hicimos, afortunadamente teníamos las caras completas con los requisitos que nos pidió DIV y hizo esto posible de que se entregara este número de aparatos auditivos para algunas varías. Solo como un dato, el total de aparatos auditivos que nos trajimos fueron 27 y pues nos sentimos muy satisfechos, hubo municipios como Tuxpan, que al parecer solamente un aparato auditivo, hubo municipios que ni siquiera participaron, eso pues obviamente como requiere un trabajo previo, pues no todos estamos en la disponibilidad de hacerlo, todo quisiéramos que nos llegara las cosas, pero no estamos dispuestos a cumplir con el requisito previo de gestión. Entonces nosotros dos tenemos ese compromiso y estamos muy contentos de haberlo hecho. Y también sigue la entrega de los apoyos a vivienda, ¿no? Sí, continúa la entrega, ya rebasamos, ya estamos cerca de los 600 apoyos de los mil que nos comprometimos en esta administración, en realizar lo que viene siendo esta última etapa, pero prácticamente estamos sufriendo con la cantidad de mil apoyos en todo lo que va a llevar en los tres años y muy contentos y satisfechos. Ya prácticamente ya salió la lista de la comunidad de rodeo, falta pendiente la de San Nicolás y la de la calavera de Irocuárez. Entonces, pues prácticamente con eso estamos cubriendo el 100% de cobertura en todo el territorio del municipio y eso nos complace, nos llega a la satisfacción y nos llega a la salud. Y la próxima semana seguramente ya está publicada la lista de beneficiarios y prácticamente listos ya también para hacer las entregas. Perfecto.